Bueno, hay una situación que nos está preocupando bastante también y es la conciencia que tienen algunas personas en realidad para poder justamente evitar el COVID-19. Hay situaciones que a nosotros nos llamaron mucho la atención, como la que usted va a ver a continuación en un coliseo donde estaban tomando pruebas de COVID-19. No está correcto eso. No está correcto. Peor sin barbijo, ninguno está con barbijo. Por lo menos, ¿no? Deberían ponerse barbijo. Entonces no me parece. Para mí es una irresponsabilidad tanto de los padres como del entrenador, porque como es un lugar donde están haciendo las pruebas para COVID, realmente es una barbaridad y ni siquiera se ponen barbijo. Aparte de eso, hay gente que trae a sus bebés, niños en brazos, sin protección. Ellos muy con barbijo, pero los niños sin barbijo, sin protección, ni nada. Realmente no ven el peligro que corren los niños. No lo veo bien, ¿no? Yo por ese motivo, porque uno no sabe si está enfermo o no está, ¿no? No lo veo yo bien, ¿no? Que los niños estén haciendo depósito, porque uno está con barbijo, pero no sé. Esto debería ser una zona más segura, ¿no? Sí, claro, claro, eso. Sí, 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 claro, pues es verdad. Que no vengan a la hora que estén haciendo pruebas, ¿no? Que vengan otro tiempo, que no haya pruebas, ¿no? Para hacer. Yo hice las consultas respectivas, y bueno, las autoridades y los profesionales han dicho que no hay ningún tipo de riesgo, si no hay un... o sea, guardando la distancia, punto, se acabó. Estos tienen un 30% de... según ellos COVID, 30%, a lo cual, por ejemplo, no nos da solamente un riesgo, porque tenemos solamente una distancia de un metro y medio. Un metro y medio, un metro y medio para que haya una propagación del COVID. Y no es de que haya un reclamo de las autoridades ni nada por el estilo, está todo ilimitado y estamos en el marco de la seguridad. Son los profesionales los que me han dicho, los que están a cargo precisamente de esa campaña, los que me han dicho a mí, porque si no, no lo estuviese haciendo. ¿Se imagina usted si yo lo estuviese haciendo, digamos, con un riesgo? No. Los profesionales son los que me han dicho a mí de que no hay ningún tipo de riesgo. No. Los profesionales son los que me han dicho a mí de que no hay ningún tipo de riesgo.